Aunque me vengas a buscar Aunque estés arrepentida Aunque vengas a llorar Yo te olvidé toda la vida Fuiste tu bella mujer Hasta que viví contigo Y cuando me abandonaste Hasta el trato lo cambiaste Buscaste separación Cuando más mal me encontraba Y ahora buscas mi perdón Como si no fuera nada Cuando volviste a buscarme Eso sí fue un caso Ay no, 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 no te quería ni ver Eso sí fue un caso Aunque estés arrepentida Eso sí fue un caso Ay, ya no te puedo querer Eso sí fue un caso Porque tú me abandonaste Eso sí fue un caso Ya perdiste mi querer Eso sí fue un caso Ya no te quiero burlar Eso sí fue un caso Ya no te puedo querer Eso sí fue un caso Bien, ya no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!